Y bueno mis queridos compitas, regresamos con más juegos sin conexión a internet, esta serie que la verdad está super picarta, continuamos con la parte número 4, de la serie de los 10 mejores juegos sin conexión a internet para móviles, parte número 4. Pero wow, si no te quieres perder de esta serie, de juegos sin conexión, solo tienes que suscribirte y activar la fucking campanita, estaré publicando videos semanales, así que no te los pierdas, veremos un poquito de todo, entre acción, aventuras, shooters, entre otros más, no podemos despegar este top sin los saludos. Un saludito a Jason Gómez, Pepito, Vlad y por último a nuestro colega Tim Alger, si tú quieres que yo te mande un saludito, solo tienes que dejar tu comentario ahí abajito y sin más que decir, let's fucking go. Y arrancamos este top con Vulcans Cree. Vulcans Cree es un juego de aventuras en primera persona que tiene lugar en un mundo místico, inspirado en la mitología griega, el juego permite a los jugadores asumir el papel de un semidios, el cual deberá proteger este reino fantástico, mientras lucha contra monstruos y resuelva acertijos. Nuestro objetivo es evitar que estos enemigos invadan el castillo, la dificultad de este juego aumentará a medida que eliminemos monstruos, cada nivel se volverá más complejo, posee un apartado gráfico genial y un sistema de control muy sencillo. En el siguiente puesto tenemos a Rogue Stray, Rogue Stray este es un nuevo juego de disparos en tercera persona, con fuertes elementos de Rogue Light, donde tomaremos el papel del emblemático personaje de John Witch y nos adentraremos en un mundo futurista, donde los robots y las megacorporaciones quieren controlar el mundo. Nuestro objetivo en este juego será eliminar a estos enemigos y evitar que intenten destruir el mundo, por eso tomaremos uso de diferentes armas, las cuales podemos utilizar a medida que avancemos en cada escenario. Los jugadores a medida que avancen podrán desbloquear y obtener más de 250 tipos de habilidades que combinan con el estilo de vida y mejoran la resistencia, velocidad y puntería del jugador. Cada partida nueva del juego será una aventura fresca y emocionante. Y en el puesto número 8 tenemos a American Marsman. American Marsman es un juego de aventuras mundo abierto con elementos de supervivencia, donde tomaremos el papel de un cazador, cuyo objetivo será cazar animales salvajes, con el fin de elaborar recursos para sobrevivir en este mundo. Tenemos la capacidad de explorar estos vastos paisajes y modificar el terreno para adaptarlo a las necesidades de caza. Podremos cazar desde animales como ciervos y reces, hasta lobos, toros y muchos más. Arma tu campamento, explora la naturaleza y sobrevive. Waterfax Waterfax es un delirante juego de carreras donde la destrucción, el caos y la diversión se combinan para crear una experiencia única. Competirás sin conexión o también contra otros jugadores en mapas pesados para causar el mayor daño a tu vehículo. Y tu objetivo será llegar de primero a la línea de la meta, a pesar de todo, o ser el último superviviente en la batalla campal. Waterfax presenta varios modos de juego para sacar en mayor partido la experiencia de conducción. Waterfax cuenta también con muchas opciones de personalización de los vehículos, no solo a nivel estético, sino también a nivel mecánico, de forma que puedas cambiar el curso de una carrera. En el puesto número 6 tenemos a Hative Simulator. Hative Simulator es un divertido juego de sigilo que consigue transportar de una forma más notable la experiencia ofrecida por el genial P.I.D. En este videojuego controlaremos un ladrón que al infiltrarse en casas deberá robar todo lo que pueda para después poderlo revender en tiendas de segunda mano. Las mecánicas de Hative Simulator se basan sobre todo en la clásica relación de riesgo-recompensa, ya que al igual que en el Payday original, no bastará con seleccionar los distintos objetos para hacernos con ellos, sino que deberemos de sacar de la casa cualquier elemento que queramos robar y dejarlo en el maletero del coche para su posterior venta. En el siguiente puesto tenemos a DIR Simulator. DIR Simulator es un juego de mundo abierto en tercera persona, en el que controlamos a un ciervo. Nada más al empezar la partida, podemos empezar a movernos libremente por el mundo abierto que nos ofrece el juego. Con el ciervo, podemos saltar, golpear y correr a alta velocidad. Además, podemos interactuar con el entorno destruyendo vehículos e incluso edificios. Al destruir cosas, aparecerán cofres que nos darán objetos tales como armas. Los armas se colocan automáticamente en la posición de los cuernos y nos permiten disparar a todos los enemigos. Si buscabas un juego de mundo abierto con un absurdo humor y buenos gráficos, no dudes en descargar esta belleza. Y en el puesto número 4 tenemos a DRAGON SALE. DRAGON SALE es un juego móvil de estrategia en tiempo real, en el que los jugadores toman el control de un barco de guerra y compiten contra muchos enemigos en el océano. Los jugadores pueden personalizar y mejorar su barco, incluyendo la tripulación, las armas y los dispositivos especiales. En DRAGON SALE, los jugadores deberán planificar sus movimientos con cuidado, ya que cada decisión puede tener consecuencias tanto para su barco como para su tripulación. Los jugadores pueden participar en batallas navales en tiempo real, luchando contra enemigos controlados por la IA. Además, las batallas navales también cuentan con una variedad de actividades y eventos para mantener a los jugadores comprometidos. DESCENDERS DESCENDERS es un juego de ciclismo de descenso extremo, en el que deberás bajar por las pendientes más peligrosas del mundo a lomos de tu bicicleta de montaña. Esta épica aventura de downhill cuenta con un ritmo rápido y frenético. De tus principales objetivos serán entrar en uno de los equipos más importantes, para ganar competiciones y sobrevivir a descensos extremos. Uno de los puntos fuertes del juego es que cuenta con un control libre de bicicleta, por lo que podrás mover a tu personaje milimétricamente en un sistema de físicas muy realista. Los saltos, pendientes y curvas de cada escenario también están cuidados al detalle. En DESCENDERS tendrás que ganarte una reputación que te permita competir con los colores de un equipo importante. Reputación la irás ganando en cada carrera, pero también en cada salto o en cada acrobacia. En el puesto número 2 tenemos a Horror Tale 2. Horror Tale 2 es un juego de terror en primera persona, en el que viviremos nuevas aventuras que en muchos momentos resultarán escalofriantes. La secuela de Horror Tale 2 aterriza en nuestro dispositivo para ofrecernos vecinos de niveles repletos de acción, en los que intentaremos ayudar a una chica a escapar del mal. A medida que vamos progresando por esta prisión medieval, trataremos de hallar respuesta a muchos de los enigmas que se plantean. En este sentido, si nos encontramos la forma de progresar, siempre tendremos la opción de utilizar un sistema de pistas que nos ayudarán a resolver los niveles. En Horror Tale 2 nos encontramos con gráficos en tres dimensiones, bastante realistas que nos permitirán identificar con todo el lujo de detalle cada elemento de los escenarios. Dead Clyde Racing Dead Clyde Racing es un FPS en el que nos adentraremos en escenarios realistas para probar nuestra puntería a lo largo de cada partida, empleando las armas que conforman nuestro arsenal. De la forma más eficaz posible intentaremos caminar por cada sala, mientras vamos disparando a los enemigos y a los zombies. Nuestra principal misión dentro de este título será la de eliminar más adversarios que el equipo rival y evitar ser atacados por los muertos vivientes en cada escenario por el que nos vamos desplazando. Bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para así no perderte de este contenido. Bien ricolino. Un gran saludo mis muchachos y nos vemos hasta un próximo video. Bye.